bueno entonces nosotros por acá seguimos amigos con otro nuevo vídeo de nuestro canal la esperanza gt y por acá está juan verdad nuevamente pues saludándoles y un fuerte abrazo a la distancia esperemos que se encuentren bien y que dios les dé mucha salud pues aquí nos encontramos haciendo bueno entonces como la verdad es de que como ustedes saben verdad de que el hijo de doña madre pues y liandra verdad los dos hijos de ella pues sufrieron un accidente entonces nosotros decidimos hacer este vídeo para aclarar algunas cosas verdad de que las personas pues como les digo yo a veces uno hace las cosas pero a veces no todo es grabado verdad no más pues como les dijera que juan está usando una silla de ruedas todavía como ustedes pueden ver él todavía no está recuperado al 100% verdad él pues no se puede parar no puede caminar y entonces él en la silla sale en la silla entra en la silla camina poco a poco porque como ustedes saben de que él sólo la pierna izquierda es la que tiene buena entonces la a la derecha perdón a la derecha la izquierda es la que él tiene dañada y muchos dirán porque él no camina porque él no se para porque también él tiene dañado lo que es el brazo izquierdo no puedo usar muleta porque tengo quebrado ajá y los dedos de la mano y aquí estos dos dedos y al usar el andador así o la muleta te lastima sí porque mucha fuerza ajá no la verdad que no dios sabe que no es así es peligroso mira sólo con con la otra vez de que te caíste ahí por usar el el andador desde esa vez te quedó miedo usar el andador y ya no lo hace uno porque porque uno dice nombre si me dolió me golpeé y miren cómo quedé otra vez porque te raspaste me raspé y gracias a dios pues ya las heridas de aquí pues ya me sanaron si ya les sanaron ya sanaron el raspón que me hice también ya me sanó pues yo lo tengo así nomás y saben por qué porque digo yo ahora a veces yo cuando siento me levanto temprano de la cama y rume 100 ajá quiero pararme se te olvida que estás malo se me olvida que mi camilla está golpeada entonces digo no hace que voy a hacer unos dos pasos sin así ay dios te caes seguro caes embrocado le pongo mi venda para que luego le echo ojo ahí a la camilla que estoy golpeado ya uno se topa ya uno se cuida uno se cuida igual va aquí pues yo la esto este trapito lo tengo porque porque no va a hacer que venga y le vaya a hacer algo así a golpearme lo hace la fuerza va ajá yo me complico también maga maguita no es que yo no quiera va entonces yo todo lo que hace es pararme así nomás ve así si pues si hace mi terapia en mi camilla va ajá pero ya les digo no es porque yo no quiera caminar si no se puede no poder todavía tratando de eso y y otra plática dejando usted plática por otra también le digo también el mismo día va ya hace quince días le digo ahora le digo fíjate que es la otra carreta la silla la silla de ruedas nos la usamos le digo ajá y luego pues le digo no la estamos usando ahí está guardadita entonces hay que la dejar le dije porque no es de nosotros si y luego pues ella les va a contar cómo están las cosas y ya pues la otra silla pues ya se fue a entregar si ya se entregó esta silla de ruedas nos la mandaron a nosotros esta silla si eso era lo que yo les iba a comentar más que todo que ese video está hecho por esto verdad de que muchas personas como les digo verdad a veces grabamos lo que pasa y a veces no en esta ocasión grabamos cuando doña Mave nos hizo favor de traernos la silla eddie nos las trajo pero porque ella dijo de que nos las iba a prestar entonces la silla nos las trajeron si le agradecemos mucho juan pues la usó mucho tiempo porque no teníamos verdad entonces después una suscriptora de los estados doña enma y doña gloria pues la familia pérez nos enviaron lo que es esta silla de rueda junto al andador que tiene llantitas entonces estos dos nos los si ajá y la muleta de que la verdad que si me sirvió ahí está miren ajá es un par entonces estas muletas vinieron con esta silla de rueda y el andador y el otro andador que está ahí adentro los dos son andadores pero no son iguales que hay quien si uno tiene llantitas y el otro no y el otro tiene solo taquitos así entonces son diferentes los dos andadores si porque el el primero me lo regaló este doña dina doña dina muchas gracias va siempre se le agradece que me regaló el primer andador que tiene tarudito porque yo no compré con llantia porque imagínense es peligroso cuando uno empieza a caminar tiene miedo y ahorita pues gracias a dios ya ando caminando con la muleta que se me hace más práctico hasta para llevar algo en la mano aunque sea no pesado pero ya puedo llevar algo entonces eh de la misma manera pues gracias doña enma y doña gloria de que ellas fueron los que enviaron el segundo caminador junto las muletas y la silla que está usando juan entonces eh nosotros sabemos de que ahorita verdad eh la familia de doña mabe y los hijos necesitan lo que es la silla de rueda porque ellos pues van a quedar inmovilizados un tiempo por lo mismo de que se accidentaron entonces se le agradece a doña mabe verdad por el tiempo que nos prestó la silla la verdad es de que ya la devolvimos eh han llegado unos comentarios que dicen que devolvamos la silla la verdad es que ya se devolvió y la silla pues ya la tienen ellos allá en su casita aproximadamente se devolvió hace 15 días estábamos hablando con juan y él me decía eh fíjate que ya la silla no la estoy usando porque no la devolvemos ya que la señora nos hizo favor dijo él ya que ahora tenemos una propia porque gracias a dios nos la regalaron entonces ya es de nosotros y me dijo él tenemos una propia entonces como vamos a estar eh usando lo que no es de nosotros dijo él y mandamos a francisco a dejarlo él porque como esa silla no era plegable no se podía doblar entonces eh chico se la llevó caminando y se hizo como una hora para ir y venir porque cuando venía y venía con la lengua de fuera y dijo mamá dijo está lejos dijo si va mijo le dije traigo sed y todo ah pero gracias a doña mami que nos prestó la silla pero eh les comentamos por acá pues de que la silla ya se devolvió hace 15 días ya están las manos de ella si ya están las manos de ella y si no se hubiera devolvido pues se fuera a dejar de inmediato porque uno sabe de que la está usando de que a ellos les va a servir y nosotros pues no la estuviéramos usando porque a juan desde que le regalaron esta eh él la ha estado usando y ya queda pues ya no la usamos entonces para las personas que están comentando de que se devuelva la silla y todo eso eh juan todavía no está recuperado al cien por ciento pero gracias a dios ya tiene su silla entonces ya la otra ya está en manos de doña mami aproximadamente hace 15 días acá pues no se les miente verdad porque ellos también van a ver los videos y van a ver de que es verdad lo que nosotros estamos diciendo porque si nosotros hablamos mentira y ellos ven los videos pues está malo verdad porque hay que hablar lo que es el niño va a entregarla porque ustedes espero que nos comprendan también ah si no podemos y la silla de ruedas esa de doña mami no se podía llevar en una moto si porque ella no es dobladiza se va entera si porque edi la vino a dejar en carro en carro y por esa razón nosotros también no pudimos grabar cuando fuimos a dejar la silla si ajá ustedes bien saben de que nosotros de nuestras personas nosotros si vamos a grabar una casa siempre vamos y primero le contamos con las personas si nos dejan grabar y si no dicen que no nos grabamos entonces por favor vas con todo respeto sin ofender a nadie nosotros aunque quisiéramos si no podíamos hacerlo porque no podíamos porque no podemos si imagínense ajá pues ya está en el servicio de doña madre ahí está la posición y hoy si les va a servir a ellos ahí tienen en sus manos y ya está en su casita la silla de ruedas ajá y que dirme disculpa ahí que vea por el canal siempre nosotros le pedimos ahí si que todas las compilitas gracias y muy amables si nos extendió la mano y ahora ellos la necesitan nosotros a como podamos o a como pueda ahora voy a ir a visitar si si es cierto de igual manera verdad más adelante si ellos llegaran a utilizar un caminador pues acá también tenemos nosotros verdad ya que gracias a Dios pues nos regalaron los que tenemos allá adentro y yo por el momento pues ya no utilizo el andador yo me quedé directamente solo con la muleta así es de que si estos muchachos llegaran a necesitar un caminador pues acá si acá se los podemos prestar solo que nos llamen o que los vengan a traer verdad así como ellos nos ayudaron pues nosotros también estamos dispuestos a tenderles la mano esperamos que nos comprendan en este video y que Dios me los bendiga a todos nos vemos en un próximo así es amigos se me cuidan adiós amigos